A tres años de la muerte de Hiromi, su viudo comparte una foto y un mensaje desgarrador. Y es que Fernando Santana, viudo de la cantante Hiromi, quien falleciera exactamente hace tres años, decidió compartir a través de su Instagram una foto de ellos junto, justo cuando ella estaba embarazada. Recordemos que Hiromi perdió la vida hace tres años, junto con su bebé, todo por un síndrome de nombre Help. Dicho síndrome provoca graves complicaciones en la presión arterial durante el embarazo. Sin duda fue un día terrible el día que falleció Hiromi, pues no solo se fue ella, también murió su pequeña hija, las dos en el parto. Fernando en su momento se mostró bastante consternado ante la partida de su familia. Ahora, a tres años, Fernando vuelve a compartir un desgarrador mensaje, diciendo lo siguiente. Sé que a donde se fueron iré, sé que a donde están estaré. Te extraño mucho, no te imaginas cuándo. No ha sido nada fácil seguir desde hace tres años. Aún me cuesta mucho hacerme a la idea. Aún sigo sin creer que no estés aquí. Aún no consigo mi vida sin. Pero mientras yo viva, siempre vivirán en mí. Te amo, las amo. Seguidores tanto de Hiromi como de Fernando, así como amigos en común, volvieron a mandarle mensajes de ánimo a Fernando, haciéndole saber lo mucho que le admiran por sobrevivir a esta terrible pérdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!